Redes sociales en donde comenzó esta idea, esta posibilidad de que el dinero de estos fideicomisos, más de 15 mil millones de pesos, sea destinado a nuestros hermanos y hermanas en desgracia por allá en Guerrero. Esto fue lo que dijo el presidente. Son un abuso, es un fondo de privilegiados y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo, el agente, ¿cómo es que van ahora a alegar de que actuó mal el Poder Legislativo? Bueno, yo pienso, una opinión, es que ese dinero, que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el fideicomiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la Federación. Para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos. Para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que... Pues mi querido Ricardo, creo que no habrá, me quiero imaginar, muchos mexicanos que no estén de acuerdo con esta propuesta del presidente y arrincona el presidente en medio de esta tragedia a ese Poder Judicial podrido, porque dime tú con qué autoridad moral saldrían después en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir, el presidente nos arrebató nuestro dinero cuando lo que se está proponiendo no es que quede en manos del presidente, sino que vaya a ayudar a nuestros hermanos y hermanas en desgracia. Y ahí te va otra propuesta, y espero que se oiga claro y contundente, a pesar de mi hermano el organillero que cada vez que me paro aquí me anda siguiendo, piensa que es importante él ponerle pues la música mexicana a las transmisiones de sin censura. Ahí te va la propuesta, que los grandes empresarios de México que tengan adeudos con el SAT los paguen y se les pueda con ese dinero ayudar a los hermanos en desgracia. Llámese Salinas Pliego, no sé si Emilio Azcárraga por ejemplo, no sé si el Diablo Fernández, no sé si Germán Larrea tenga adeudo con el fisco, pero que esos grandes empresarios demuestren su amor por México y por los mexicanos y que paguen lo que tengan pendiente con el SAT. Creo que ahí ganamos todos, ¿no Ricardo? Sí, es una excelente propuesta y sí tienen adeudo con el fisco, particularmente FEMSA es la que tiene adeudo con el fisco. Hay que recordar que incluso la Suprema Corte de Justicia le dio un amparo a Grupo FEMSA para que no pagaran una millonaria multa que les habían impuesto justamente por este tipo de acciones que son lesivas y que estaban ellos trabajando como acostumbran, con las garras y dientes. Bueno, pues ellos tienen un gran acuerdo y seguramente se podrán dar la mano en este caso. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, las empresas para ayudar a los mexicanos, a las mexicanas en desgracia, a la gente que está sufriendo allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues sí los arrincona efectivamente el presidente López Obrador y ellos solitos se van a encargar de retratarse. Ellos van a... yo digo que es una decisión histórica. El Poder Judicial puede aceptar y en ese sentido, insisto, dar la posibilidad de que todavía contemos con un Poder Judicial que tiene esperanza de sanearse y decir, sí, acepto. Me parece una gran medida que este dinero de los fideicomisos que nosotros no ocupamos porque el presupuesto es otra cosa y este es un ahorro que nosotros teníamos ahí para cualquier cosa, digamos que para comprar laptops. Ah, comprar laptops. No, eso es el día de mañana. Mañana les vamos a revelar que se gastaban una lana en laptops y en otras cosas ahí en el Poder Judicial. En fin, creo que es una decisión histórica. El presidente López Obrador los coloca en esta disyuntiva. Ellos, si fueran humanistas, con toda preestresa, dirían, sí, aceptamos y que ese dinero se vaya para allá. Y esta propuesta que haces, que propones, y que el presidente López Obrador sin duda escuchará, también me parece muy notable. Que estos deudores fiscales como Ricardo Salinas Pliego, a la cabeza del dueño de TV Azteca, que ha hecho una pésima campaña mediática en contra del pueblo de Guerrero, pague, pague y que ese dinero se vaya a la reconstrucción de Acapulco, de todas las localidades. Ojalá, ojalá que tomen nota y que te tomen la palabra, mi querido Vicente. Ya se fue con el organiguero, mi querido Vicente. No, 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 aquí estoy. Estaba pensando, pero lo dudo, ¿no? Dudo que tengan esa convicción social y que tengan esas ganas de ayudar a los más pobres. Que viéndolo de esta manera, pues son los que hacen los pagos chiquitos, que compran las itálicas y que compran los enseres a alto precio. Entendió el que entendió. Pues esa es la gente que los hace millonarios. Ojalá que haya un compromiso con la gente de a pie, querido Ricardo. Y bueno, con el organillero, aquí con la música popular en el Zócalo, te pido que cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te siga, para que te lea, para que te escuche, para que te vean tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente. Y fíjate que ya la transmisión que haces ahí en el Centro Histórico, ya sin el organillero, sería distinta. Yo creo que ya es como incluso la música de fondo, el organillero lo sabrá y quiere también, quiere también enterarse de las noticias. Y bueno, pues la música popular ahí de fondo, en este medio de comunicación libre como el viento. Síganme por favor en mis redes sociales en X o Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, si nada más. Síganme por favor en Paralelo 24. Síganme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y desde luego aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros igual que el organillero. Un abrazo, querido Vicente. Estamos atentos a la información. Claro que sí, Ricardo. Pues el organillero también va a querer cobrar su cuota mensual. Te mando un abrazo, Ricardo. Estamos al pendiente. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura.